Este año extendemos el festejo una semana, en realidad porque cumplimos 20 años de trabajo. Empezamos este sábado con actividades culturales acá, en Mitri Mayor Linares, donde vamos a hacer juegos, va a haber una pintada de murales y va a haber música en vivo. Después seguimos durante la semana, arrancando con No a la Baja Edad de Punibilidad, que es una discusión que se viene dando a nivel nacional y en la provincia se arrancó en el mes anterior en Roca y poder darle continuidad a toda esta charla. Se va a tocar el tema de género e infancia, también miércoles a las 6 de la tarde, acá en Mitri 086, Comunicación e Infancia. Y después el sábado cerramos, que ese ya sí es el día del 14, digo el domingo, si bien es el domingo, bueno, el sábado arrancamos a las 9 en el Salón Apel con una peña folclórica, donde ahí van a estar grupos de música como Caja Chica, Juan San Román, Daniel Cantos, dos grupos de ballet, que uno es El Cardo y Evolución Sur. En el caso de la peña, ¿se va a cobrar alguna entrada? Hay un bono de contribución de 50 pesos, ya están en venta esos bonos, menores de 12 años no pagan, y es en Apel. Y en estos 20 años han pasado un montón de cosas, épocas un poco más fáciles, por decirlo de alguna manera, o más llevaderas, y épocas bastante difíciles. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación de la fundación? Y hoy es tan complicado en cuanto a cuestiones presupuestarias y de financiamiento, no hay programas que nosotros, digo desde privado, que nosotros podemos incorporar proyectos y presentar propuestas de trabajo, y después desde el Estado, desde el Gobierno Provincial, por ejemplo, hoy no nos estamos pudiendo articular, no nos estamos pudiendo encontrar, y la verdad que no hay apoyo para nada. Hace dos años ya que no firmamos convenio, por ejemplo, de colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, ni 2016 y 2017, no nos firmamos. Nos sacaron, teníamos un colectivo con el cual podíamos fortalecer el proyecto de la Chacra, donde se participaba, bueno, ese colectivo no está más. Bueno, yo en un momento, si vos pensás que, bueno, que te están sacando el recurso a vos, porque están incorporando desde el Estado acciones o actividades que suplan eso, pero hoy en realidad no hay nada, acá quedan muy pocos espacios de atención y de asistencia a las adicciones, quedan los espacios de promoción y de prevención, bueno, ahora mañana hay justamente una movilización para poder, justamente para el pedido de presupuesto para los programas que son del Estado, así que digo, entonces, uno se queda mirando, siguiendo trabajando, porque nosotros no dependemos del Estado, la mayoría de la gente que está acá colabora, hay un montón de gente que ha pasado por acá trabajando y fortaleciendo el trabajo que hoy llevamos adelante, y esto se hace con eso, con amor, con pasión, pero después sí hay otra responsabilidad que tiene el Estado, que es inalegable, que no se la puede dar a ningún otro y que hoy no la está cumpliendo.